bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este día como lo mencionábamos el viernes pasado vamos a introducirnos un poco la física o sea volvemos a la física solo que ahora vamos a ver un poco sobre el tema de mecánica cuántica ya con eso alguno estará preguntándose mecánica cuántica yo sé es un tema muy pero muy complejo pero que vamos a tratar de introducir un poquito sobre general la semilla aquella del interés sobre este tema que no sólo por ser complejo le quita lo interesante al contrario acuérdense que la mecánica cuántica nos ayuda a entender fenómenos físicos que en su momento era difícil de tratar de explicar para hacerles un análisis así general la mecánica cuántica incluso no fue tan aceptada por algunos físicos incluyendo a nuestro famoso físico albert einstein estaba como muy muy así convencido aunque al día de hoy está demostrado de que la física cuántica nos ayuda por ejemplo en la parte de los conceptos eléctricos que se utilizan para el desarrollo de computadoras de la tecnología que conocemos entonces su evolución ha sido importante acuérdense que la mecánica cuántica nació a inicios del siglo 20 pero en la física lo primordial era la física clásica o sea que la física que se basaba en las leyes de newton la física de unión newtoniana como nosotros la llamamos dio aspectos básicos por ejemplo para poder entender los fenómenos de las partículas entonces la física clásica veía la partícula como un elemento que se movía en el espacio tridimensional podía conocer su ubicación su velocidad etcétera cosa que si nos vamos al estudio actual de la física cuántica sabemos que no es así no es así de de simple tiene su complejidad y aspectos que antes no se consideraba bueno cuando einstein por ejemplo se metió a la famosa teoría relatividad que se dio un paso gigantesco en los cálculos del mundo en macro para poder comprender los planetas el inicio de las teorías del big bang los fenómenos de los agujeros negros etcétera 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 pues hay está ayudando mucho eso pero también había otro físico de pedido board que se enfocó mucho al estudio de lo micro o sea entender qué pasa con una partícula los elementos que componen lo más simple que es un átomo que cómo poder entender cómo cómo funciona ahí es donde sucedió la sólo que el detalle está de que cuando por vino a revolucionar la forma de ver lo micro el mundo micro partícula ya que pudo demostrar de que en realidad es un caos no es algo como lo veía la la física clásica por ejemplo algunas cosas así para hablarlas de manera general poner un poco el contexto de lo que estamos hablando la física cuántica logró determinar que vamos a los fotones que son los elementos que componen a la luz que podían estar en varios lugares a la misma vez no sé si me entienden una partícula podría estar en varios lugares a la misma vez sí en varios lugares y que una partícula tiene tiene un comportamiento dual puede ser una partícula o sea un punto como la vela física clásica pero a la vez puede ser también o actuar como una onda esos aspectos son los que el mundo cuántico comenzaba a a informar oa dar a conocer incluso salieron algunas algunas formas para tratar de entender hay un fenómeno en la parte en el mundo cuántico que se llama en tras las entrelazamiento cuántico que no es más que la relación igual que suceden entre dos partículas o sea si a esta partícula sufre una condición es afectada esa misma condición a la otra partícula y no importando la distancia incluso salieron algunas algunas explicaciones mentales como por ejemplo la paradoja del gato del gato de suede que habla de que un gato puede estar vivo o muerto a la vez entonces ustedes lo pueden investigar también Einstein le llamó acción fantasma la distancia a ese fenómeno porque Einstein no apoyaba mucho esa idea y así gracias a eso también nacieron ahora teoremas que son muy fuertes vea como la teoría de cuerdas y ahora que se habla del multiverso que son temas que están llamando mucho la atención y que nacieron gracias a las famosas teorías basadas en la mecánica cuántica este día vamos a meternos con uno a explicar un poquito sobre un concepto básico partiendo de la matemática el aspecto fundamental dentro de la física cuántica y exclusivamente lo que es la mecánica cuántica quiero informarles también que vamos a hacernos de lleno en este tema pero no en este en este en esta plataforma creo que en facebook vamos a abrir un blog donde vamos a hablar sobre los temas relacionados a la mecánica cuántica y vamos a ver teoremas ahí vamos a ver demostraciones ahí vamos a ver a culturizar sobre algunas teorías que han generado revuelo en la comunidad científica etcétera 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 para todos aquellos interesados en esto que yo sé que para generar un vídeo que viéramos los temas de física cuántica nos llevaríamos posiblemente 23 años hablando sólo de eso y tampoco el canal no está para sólo enfocarnos en ese tema con ese que damos asesoría educativa y vemos otras áreas que son de interés para estudiantes o para otro tipo de personas que quieren mejorar una condición específica en un tema ya sea de matemático de física así que atentos ya vamos a informar cuando ya tengamos abierta el blog va a estar en facebook y para que nos puedan seguir también vamos a iniciar vamos a irnos entonces en este momento a la la pizarra que compartimos que utilizamos para trabajar en explicando algún algunos conceptos generales vamos a comenzar a compartir ya estamos compartiendo vamos a iniciar una de las cosas para poder entender lo que son los fenómenos físicos físicos desde el punto de vista matemática es tratar de entender que una partícula de acuerdo a lo que mencioné anteriormente hay que entender lo que qué su posición vamos a tratarlo de ver como una acción de probabilidad o sea está honesta o se ubica en un lugar o no se ubica un lugar o me toma este espacio en él este lugar en el espacio o no me lo tomo para ello este hay que analizar por ejemplo para que se haga un poco más fácil hay que verlo desde el punto de vista como un vector a nivel cuántico o a nivel para entender la mecánica cuántica representamos dos tipos de vectores el que estoy representando ahorita se llama ket si ustedes se fijan y también están los otros vectores que le llaman bra ambos son complementarios lo que cambia es la figura o cómo se representa que se le llama bra son los dos tipos de vectores ahora un vector completo de posicionamiento de una partícula en este caso vamos a hablar de un elemento lo vamos a representar de esta forma y quiero hacer una aclaración el que me representa si como lo estamos viendo en un espacio en tres dimensiones si lo tenemos ver así puede ser de más dimensiones vamos a presentar como una matriz el que no va a representar en matrices de forma horizontal por ejemplo podría ser así y el bra y aquí ya estoy hablando una representación completa de un elemento en el espacio ahora esto 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 se va a dar ojo en un conjunto de elementos el conjunto de elementos lo vamos a en el espacio de gilbert que es una forma de representar elementos en el mundo cuántico el espacio de gilbert se presenta como una letra que parece h y cada elemento y cada elemento vamos a verlo van a ir de la siguiente forma que vamos a presentarlo como que si fueran que no necesariamente tiene que ser que y todos los necesarios en el espacio que estoy midiendo esta es la representación de un conjunto de elementos ahora este conjunto de elementos vamos a ver vamos a partir de este hecho digamos que los elementos los vectores los vectores de los elementos que estoy representando van van pertenecen a este espacio de gilbert espacio donde se mueven estos elementos donde se ubican estos elementos estos eh deben de cumplir vea ambos que tienen representación en ese espacio porque si no no aplica ninguna de las condiciones que vamos a comenzar a ver pero vamos a asumir que tienen eh representación 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 en lo que es este este espacio de gilbert me equivoqué aquí debería de ser bueno si pertenece pero están x y el otro sería y estamos representando un solo valor y son dos elementos vale estos van a cumplir las siguientes condiciones cual por ejemplo la ley conmutativa yo tengo elementos miren elementos de un de un de un espacio como elementos de otro espacio vectorialmente hablando aplica la conmutatividad o sea yo puedo sumar esos elementos y no me afecta el resultado a hacerlo de esta forma eso es conmutativo no estoy cambiando los elementos solamente que el orden aquí de los factores no me va a alterar de los elementos no me va a afectar el resultado esto es conmutativo también la me cumple la parte asociativa donde por ejemplo yo puedo tener un elemento eso agregado a la suma de otros dos elementos del espacio que estoy midiendo que estoy observando porque recuerden que aquí estamos hablando de observables o sea de elementos que se observan en un espacio definido que en este caso estamos hablando del espacio de gilbert eh miren esto cumple la ley de asociatividad porque esto es igual a que los primeros elementos los primeros elementos miren puedo adicionarles el resultado de ellos se los puedo adicionar al otro y no me va a alterar el resultado esta es la asociatividad 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 también este puede haber un elemento eh de lo que como el conjunto vacío de valores por ejemplo que se lo puedo sumar a un elemento esto también son propiedades son propiedades que hay que conocer para poder entender a la hora de ubicar un elemento en el espacio de gilbert aquí estamos aquí estamos representando miren algunas condiciones ahora estas condiciones ojo estas condiciones me van a ayudar por ejemplo a entender algunas algunos aspectos que suceden a nivel vectorial estamos hablando de vectores como por ejemplo eh vamos a ver una aplicación lineal de un elemento vamos a representar de esta forma de respecto a a una condición o un efecto que tiene que tienen eh propiamente como como vector como este va a ser igual a la sumatoria va a ser a la sumatoria de los elementos que caracterizan miren a cada uno de ellos por dichos elementos o sea por ejemplo una condición miren normalmente las condiciones en las partículas puede suceder esto puede ser que esté o que no esté puede ser una condición que me afecta a mí a un elemento en particular porque lo estamos viendo acuérdense que como un elemento determinístico o sea puede suceder este tipo de condición me va a ser probabilidades lo voy a ver como que fueran probabilidades o sea puede suceder así como no puede suceder esos elementos este van a ser afectados a su a su vector espacio pero yo esto ya lo puedo ver de una manera ya más vectorial en cuanto a una condición que tienen los estos elementos estos elementos son afectados por una condición a esto a esto que está amarrado por ejemplo en el caso de esto es que actúan como una onda se acuerdan de que habíamos definido eso de que una partícula puede actuar tanto como una partícula así como como una onda entonces eso nos ayuda a definir esa condición de la onda que se genera dentro del espacio vectorial para cada uno de los elementos de que manera por ejemplo podríamos ver que esta sucesión me va a generar lo que son operadores lineales que se dan siempre en el espacio en el espacio donde los estamos midiendo como se llama espacio el espacio de hilbert que representamos con una letra que parece h entonces los operadores lineales se pueden dar de la siguiente forma los voy a representar acá una es esta una es esta miren me afecta en su comportamiento en una onda en el espacio donde estamos midiendo y también a la vez se da esta condición siempre afecta en su condición de onda y que va a pertener siempre a ese espacio de medicina a la vez también puede darse que esto me lleva a una condición de vectores duales un vector dual va a tener una característica específica así como representamos en esta parte que puede ser 1 y 0 de un elemento representado en el espacio vamos a tomar este conjunto puede ser y o z más miren la condición que me va a afectar que ya es diferente pero esto también puede ser 1 o 0 pero a otro espacio a otro elemento del conjunto que puede ser y por ejemplo es una condición que puede ser afectada en su condición transversal pues esto me genera esta condición con ese elemento alfa transversal for el vector miren aquí era un vector si se fijan pero me genera otro tipo de vector bra más su otro su otra condición con su vector bra del elemento y esta condición es importante como un vector dual ya que si se fijan la traspuesta de estos elementos va a ser igual a la traspuesta de cada una de las condiciones de cada uno de los elementos esto me ayuda a tener una base de un espacio vectorial que es lo que necesitamos nosotros para poder ubicar un elemento en un espacio como se representa pues hay que condicionar digamos esa función de onda dentro de un espacio vectorial con un vector la matriz dice que va a ser igual a la sumatoria la sumatoria de una condicionante que puede ser un y cero como lo veíamos antes de los elementos definidos definidos ubica hasta donde desde un elemento hasta k este y eso me va a permitir a mí establecer una condición de posición para los valores que puedo representar en 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 el espacio de medición que para este caso se llama espacio de hilberg que lo he estado repitiendo pero es una forma para poder representar esta es la forma general digamos de representación de los de los de un elemento dentro de la mecánica cuántica esto nos permite a tratar de interpretar yo sé que por tiempo podríamos pasar unas horas y horas hablando de otras condiciones que hay que hay que especificar la idea como les decía es a partir de esto ya tenemos un insumo para poder darle continuidad al tema de mecánica cuántica pueden observar que que hicimos una introducción pues compleja de la parte matricial o como se representa lo que es el espacio en el caso de la de la mecánica cuántica pero como les decía esto vamos a abordarlo ya en otra en el blog que vamos a generar ya que yo sé que en este espacio es bien difícil querer ver todas las cosas ahí sí vamos a tener todos los aspectos o todas las condiciones para poder abarcar ese tema como debe de ser la idea es generar un insumo ahora bien a partir de esto si como hemos vuelto a física en el próximo video vamos a meternos un poquito ya a entender desde el punto de vista físico tradicional posiblemente en el caso por ejemplo como las partículas son afectadas por un campo eléctrico sus cargas y todos los aspectos condicionantes que de alguna manera me pueden ayudar a entender algunos fenómenos que se dan dentro de las partículas si les gustó este video por favor darle like no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan más sobre los temas que nosotros estamos desarrollando en este canal con mi parte agradecerles no olviden darle click a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que estamos desarrollando como canal PH no olviden que lo estamos desarrollando los días miércoles viernes sábado y ahora los domingos con las entrevistas a emprendedores así que agradecerles y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!